Un aparatoso accidente entre un furgón y dos vehículos particulares se registró en la noche del jueves sobre el kilómetro 30 del tramo San Alberto Larizama. El saldo de este hecho fue de una persona fallecida y tres miembros de la familia heridos. Como John Freddy Zapata fue identificada la persona muerta en este accidente, quien era intendente jefe de la Policía Nacional y laboraba en el grupo antinarcóticos de la institución. El suboficial se encontraba de vacaciones con su familia, quienes se encuentran gravemente heridos en un centro asistencial del puerto Petrolero. La policía del Magdalena Media a través de su oficina de tránsito y transporte de Barranca Larmeja adelanta las investigaciones de rigor de este lamentable hecho.